El escenario actual tiene en vilo a los inversores. No saben si ser bajistas o alcistas. Razones no faltan a cada una de estas dos posturas, pero cómo casar estos dos puntos de vista. Aunque no lo crean, es posible y lo ha hecho Guy Gardner, analista de BLI, que nos propone cuatro fórmulas. La primera de ellas es comprar acciones, pero no índices. Mantiene que el hecho de que los índices hayan registrado grandes avances, pero que el conjunto de los beneficios empresariales no lo haya hecho, no significa que no sea posible encontrar oportunidades individuales. La segunda fórmula pasa por tener expectativas realistas sobre la rentabilidad esperada. Apunta este experto que el precio pagado determina el rendimiento y el bajo nivel de los tipos puede justificar múltiples de valoración elevadas. En tercer lugar, debemos dar importancia al dividendo, que puede ser una parte importante de los retornos totales de capital en los próximos años. Y por último, debemos tener un horizonte de inversión apropiado y aceptar la volatilidad de la bolsa. Si miramos ahora al IBEX 35, vemos que nuestro selectivo se deja más de un 1%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, nos dice que en este momento las referencias a vigilar en nuestro selectivo son bastante claras. Por un lado, tenemos los 11.183 puntos como zona de resistencia y los 10.737 puntos como zona de soporte. Y justo tenemos el precio en zona de nadie, a medio camino del primer soporte y resistencias importantes. Mientras tanto, solo nos cabe mantener.